¡Felizo! ¡Felizo al lado! ¡Felizo al lado! ¡Sube! ¡Sube la pista! ¡Sube, sube, sube! ¡Necesito ver los olímpicos arriba! ¡Arriba los olímpicos! ¡Arriba los olímpicos! ¡Eso fue! ¡Vamos! Pásame la boca Y acá van a ver con coros Que viva el techo y el desagado Y vente de la vida vivir contada ¡No me escucha! Pásame la boca Y acá van a ver con coros de arriba tenemos de sacarlo y vengan en la de mi vida y vengan en el mundo ahora sí necesitamos las manos y los olímpicos arriba con las manos arriba para que quede impresionante y con gritos, arriba, con gritos Ahora, ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!